hola amigos de youtube como estamos bienvenidos a mi canal de Golayunkenny este es una vista importante para ustedes yo se que he tardado como 5 entre 6 años en subir el especial 100 suscriptores pero ahora estamos a 300 suscriptores asi que será el especial 300 suscriptores ahora lo voy a cambiar este anteriormente había ido al cementerio pero grabé un video no nos asustaron ni paso nada pues he ido pero no se preocupen yo siento tengo un presentimiento en la corazón de que en el momento de ir al hospital abandonado esta vez si nos van a asustar esta vez si nos va a pasar algo importante esta vez si va a ser como se dice va a ser bonito subirlo digamos que esta vez si si sera correcto subir el video porque si subo el video del cementerio se van a aburrir aparte de que no nos asustaron no paso nada pero de esta ocasion vamos a ir a... CALLATE ESTUPIDO vamos a ir al hospital abandonado y espero que esta vez si nos lleguen a asustar o algo por el estilo de perdido el primero de mis amigos que quede poseido pierde asi que eso sea todo amigos espero que esten al tanto de mis videos y gracias por apoyarme y llegar a los 300 suscriptores te los agradezco demasiado QUE TE CALLAS ESTUPIDO bueno eso sea todo que les espero hasta luego bye bye y a a a a